Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestras pinceladas de la Laudato Si del Santo Padre Francisco. Y hay una cosa que quisiera que veamos y es la relación que él encuentra entre las situaciones sociales y los desórdenes ecológicos. Él tiene un principio bastante fuerte, un axioma, que dice lo siguiente. El ambiente humano se degrada junto con el ambiente natural, porque hay situaciones y fenómenos que impactan directamente a las poblaciones humanas y se producen muchas veces desórdenes sociales. Al respecto de esto, por ejemplo, él habla del agotamiento de las reservas naturales que lleva a la pérdida de trabajo de quienes trabajan, valga la redundancia, en la producción de materias primas que son necesarias para la realización de otro tipo de trabajos y producciones. Habla también del precio del agua potable. El agua potable muchas veces es necesario comprarla. Las poblaciones pobres no tienen dinero o medios económicos para consumir un agua que se deba comprar. Entonces, nos daremos cuenta de los problemas de salud y sociales que eso produce. También habla de la suba de los niveles del mar, que conlleva a la migración de poblaciones enteras de las costas que viven precisamente los recursos de las costas. Y estas migraciones producen grandes masas de desocupados y de gente sin tierra. Y esto podemos ver ya que hay dos consecuencias graves que son de orden social. Primera, la urbanización constipada, que nosotros la vemos por todas partes, con la producción de gases tóxicos, entre otros problemas. La ausencia de espacios verdes, las contaminaciones acúrticas y visuales y la falta de trabajo. Falta de trabajo que genera violencia y que muchas veces lleva a la gente a recurrir a la venta y a la distribución de la droga. Hay quienes piensan que estos problemas sociales y ecológicos se deben simplemente a la superpoblación mundial. Y que eso se soluciona con políticas de antinatalidad y con políticas eutanásicas, es decir, legalizaciones de eutanasia en los diversos países. Y vayas a ver cualquier otra forma que pueda regular la población. Dice el Santo Padre que se trata de una máscara. Que en realidad lo que a nosotros nos trae problemas ecológicos y las consecuencias sociales es el consumismo extremo y selectivo. Un consumismo monstruoso. Que no todos pueden llevar adelante porque no todos tienen el recurso económico para consumir a altísimos niveles. Consumir cosas o servicios que no son esenciales ni son del todo necesarios. Solamente algunos pueden darse ese lujo. La gran mayoría no. Este consumismo extremo y selectivo es el que genera la necesidad de recurso ecológico a grande escala. Que produce también a su vez estos desequilibrios sociales que generan estas cuestiones sociales que nos hacen sufrir a muchos en el día de hoy. En este respecto el Papa habla de una deuda ecológica. Esta deuda ecológica basa en referencia a las deudas externas. Es cierto que son un instrumento de control económico para los países más pobres. Dice él que hay una deuda ecológica a la que nadie le ha llevado mayor atención. El Papa en el número 51 de la encíclica dice lo siguiente. Hay una verdadera deuda ecológica particularmente entre el norte y el sur relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico. Así como en el uso desproporcionado de los recursos naturales. Las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los mercados del norte industrializados han producido daños locales. Como la contaminación con mercurio en la minería del oro o con dióxido de azufre en la del cobre. Especialmente hay que computar el uso de espacio ambiental de todo el planeta para depositar residuos gaseosos que se han ido acumulando durante siglos. Y han generado una situación que ahora afecta a todos los países del mundo. A esto se agregan los daños causados por la exportación hacia los países en desarrollo, es decir, países pobres, de residuos sólidos y líquidos tóxicos y por la actividad contaminante de empresas que hacen en los países menos desarrollados lo que no pueden hacer en los países que les aportan capital, es decir, los países más ricos. Generalmente al cesar sus actividades y al retirarse dejan grandes pasivos humanos y ambientales. Es decir, tierra contaminada o estéril, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener. El Santo Padre plantea que los países desarrollados deben disminuir esta deuda ecológica de manera importante con la reducción del consumo de energía no renovable y aportando recursos a los países necesitados para apoyar políticas de desarrollo sostenible. Con esto la laudato si nos muestra la íntima relación que hay entre la cuestión social y las situaciones ecológicas, los desequilibrios ecológicos. Ojalá que nosotros podamos hacer nuestro pequeño aporte en estas situaciones, aquellos aportes que están a nuestro alcance y valoremos tanto la tierra en la que vivimos como los hermanos con los cuales vivimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!